oh no es en serio nina se va a extinguir se está quemando con todo esta mujer hay mi madre hola qué tal mis hermanos salvajes bienvenidos a wolfpacker gaming welcome to the scenes for pero que todos estén bien chicos y muchas gracias por el apoyo que le dan siempre a esta serie vamos a continuar con la historia de sacarías flores del jardín dentro de 16 horas entramos a trabajar vamos a ver qué tal están las estadísticas son las 6 y 12 de la tarde así que vamos a cancelar que está haciendo jugando refugio le encanta jugar refugios sacarías vamos a usar el baño lo básico verdad usar baño luego el hambre comer un poquito vamos a comer coger sobras claramente y muchas gracias podrán ver la cámara que está del lado izquierdo en vez de estar del lado derecho hasta allá gracias a geograf por la observación que del lado del otro lado de la cámara estaba bloqueando muchas cosas de la interfaz del juego por otro lado también muchas gracias a monce que me comentó que en el inventario déjame ver cómo voy aquí que en el inventario puse un montón de basura guardé un montón de basura y obviamente los va a incomodar entonces esto a la basura no o como déjame ver vamos todo eso llevaba yo en mi inventario a ver si porque me da la opción de colocar en inventario eso es tirar y tirar muchas gracias monce thank you vale yo ando ahí bien coqueto bien coqueto con la basura y en el inventario así como que vamos a llenar las estadísticas bien y según va pasando el tiempo estamos súper ready súper preparadísimo está el sacarías para llevarse un aumento de de posición un ascenso verdad bueno yo creo que eso no no porque el rendimiento tiene que llegar hasta acá rendimiento profesional ahora mismo tenemos rendimiento normal porque apenas obtuvimos un ascenso o sea no no significa cada vez que completemos esto vamos a obtener un ascenso ahí está botando la basura pobrecito con basura en el inventario déjame ver si tengo más por si acaso verdad que soy bien despistado pieza para mejora de fontanería ok y pieza de mejora común con esta pieza a la puedo vender también no pero paso yo prefiero mejorar las cosas está incómodo y ahí va a jugar que iba a jugar refugio ya se lo digo yo mira jugar refugio este tipo es un friki el sacarías un friki 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 ya me ves dentro de 14 horas pues vamos a seguir nuevo nivel nivel 2 de la habilidad pillería alcanzado sacarías puede hacer el troll en los foros desde un ordenador y una tablet oh wow y qué gran logro sacarías ahora puedes hacer el troll desde otros desde otra plataforma estamos muy orgulloso de ti sacarías ahí está hasta contento ahí mi madre y está haciendo el troll en los foros y les digo algo yo cree este personaje a mi semejanza y ahora que me acuerdo si hubo un tiempo que llegué a hacer el troll en los foros yo ahora que me acuerdo el otro día me estaba acordando porque yo dije nada pues no se parece a mí yo nunca he hecho troll en los foros si hubo un tiempo que hacía el troll en los foros de hecho ese fue el tiempo en que yo trabajé en un cibercafé en república dominicana tenía ocho horas ahí en un pc ya tenía dominado el atender los clientes y demás y entraba un foro muy a menudo hace el troll y también hice muchos amigos ahí es amigos que luego quedamos y eso es pero historia corta gente si llegué a ser el troll en los foros bueno quien anda aquí ya espérate con quién vas a hacer tú elisa pancakes con elisa elisa pancakes que anda ahí tenemos 56 dólares no me acordaba de eso bueno voy a dejar que suba la interacción social un poco gente para allá a tirarme a dormir muy bien yo creo que ya es hora de dormir vamos a dormir a dormir a dormir a dormir a dormir de refugio el refugio que se quede ahí refugiado tú a dormir muy bien vamos a tragar de una está incómodo siempre está incómodo es que yo creo que hay que pintar la casa y todo eso también gente pero obviamente con lo poco de dinero que tenemos yo creo que vamos a seguir practicando programación obviamente estamos a faltan cinco horas para entrar a trabajar puede que tomemos una siesta antes de ir a trabajar para que tampoco vaya muy cansado verdad me ver vamos a llenar el hambre luego una bañadita y darse una ducha rápida no espera te cancela lo de la ducha vamos a usar el retrete darse una ducha y luego lavarse los dientes para que vaya seguro al trabajo faltan todavía dos horas dos horas para ir a trabajar entonces están todas las estadísticas bien ya lo tenemos ahí bien seguro así que practicar programación si está muy o sea apenita subimos de programación entonces va a estar súper bajo el nivel voy a hacer que se lave los dientes nuevamente para que se reinicie el esto de que vaya seguro a trabajar verdad porque ahí le quedaban dos horas y ya como en 15 minutos del juego vienen a o sea ya ya empieza a trabajar entonces perfecto déjame ver se reinició si cuatro horas a cuatro horas se reinició esto ahí va a jugar refugio automáticamente le encanta jugar refugio oh la musiquita ya han dejado el correo de de hoy sí genial y tengo que pagar 492 dólares verdad el juego te lo pone como que fue un logro alcanzado tiene que pagar 492 y que malo son vamos a ver si traemos cositas a casa chicos a ver cómo le van el trabajo ya llegó a modo normal verdad porque han pasado ya cuatro horas y está con muy buena cara sacaría está con muy buena cara 342 traímos a casa vamos a ver rendimiento qué tal subió uff ya va para excelente tarea dice jugar videojuegos está sin empezar pues qué buena tarea amigo mío qué te puedo decir ya vi ahí va el hombre a sabes que cancelar refugio vamos a es que el juego es ese sí es que le encanta jugar refugio no no se lo voy a quitar vamos que juegue refugio porque automáticamente él elige siempre refugio refugio suena como un juego de supervivencia así que juegue refugio hasta que se llene aquí bueno hasta que se complete la tarea más bien aunque si se llena la diversión antes de que se complete la tarea podría parar verdad para que no está incómodo siempre está incómodo tenemos ahora 398 e podríamos seguir poniendo vamos a salir de esta mesa chicos y quieren que les diga también la incomodidad vamos a cambiar la silla vamos a una silla gamer vámonos de shopping vámonos de shopping silla gamer espérate obviamente él está sentado ahora mismo verdad vamos a ver qué podemos comprar en cuanto a silla espérate lo busco por habitación mejor no me ve el salón comedor estudio puede ser míralo aquí un pues aquí están las sillas vamos a ver esta silla plástico nunca esta silla gamer no no se ve muy gamer vamos a buscar bien verdad que vamos a hacer una buena inversión una que tenga mucha comodidad esta se ve muy cómoda sillón de escritorio manda más comodidad uno tiene este comodidad uno wow este se bloquea llegando al nivel 7 de la profesión astronauta todos están bloqueados pues creo que todos los caminos marcan silla plan profesional comodidad uno o sea se te va a llenar la comodidad definitivamente va a ser este 245 lo único que no tienen rojo gente qué quieren que les diga en este si hay rojo este si hay rojo lamentable que no tengan el rojo en este o si si tienen rojo genial si tienen rojo que dices pues este es el ganador chicos vamos a poner ese sillón ahí para que combine con el escritorio y y vamos a vender no esa silla esa otra silla la vamos a traer a la mesa de mientras ahí está solamente uno espérate que tenemos que girar lo esto ahí muy bien hoy y se me olvidó pagar la factura pero bueno la factura la podemos pagar mañana ahí viene catrina caliente vente a pasar el rato catrina esta catrina esta catrina insiste e insiste a catrina a catrina bueno a ver si ahí ya está catrina enviar a casa déjame ver llamar llamar a que venga que entre verdad o que a veces hay hay ocasiones en la que ella entra y hay otras en la que no a ver si la interacción social se sube un poquito verdad mientras jugamos un videojuego lamentablemente es lo que hay ahí si ahí está subiendo la interacción social genial cuéntame cuéntame más catrina está súper interesante el sacaría está cuéntame más ahí en el juego bárbaro dame ver si se completó la tarea está al 50% muy bien vale cuando suba la interacción social a tope mandamos a catrina a su casa muy bien ya la interacción social está a tope así que hasta luego catrina fue un placer déjame ver como vaya esto está al 75% muy bien vamos a cancelar el juego ahí bye bye catrina y ya hay que usar el baño 100% usar el baño déjame ver que más está cansado ya está súper cansado también comer sería lo suyo comer sobras y ya que está fuera él vamos a mover esta silla verdad vamos a moverla y a ponerla aquí de mientras van y está aquí uff va a estar súper cómodo el crack ahora eh súper cómodo y va muy bien espérate que estoy haciendo va muy bien con con el escritorio eh súper bien vale vale pues ahora comer luego una duchita después de de comer y para la cama supongo aunque faltan pues 13 horas para ir a trabajar pero es que si está muy cansado de hecho lo que estaba pensando es que antes de ir a dormir como faltan muchas horas para ir a trabajar faltan 12 voy a dejar que esté una dos horas una dos horas aquí eh programando podría ser mejorar un juego eh pero es que quiero las nuevas profesiones no no quiero que siga eh programando claro ahora puede crear un virus vamos a crear un virus a ver qué tal a ver en cuánto se vende ese virus crear un virus ay mi madre y este tipo no salió el sacaría no salió bien raro le encanta trolear en los foros y aparte crea virus cuidado con este hombre no será él un virus de la vida la creación de ese virus como que va a tener que esperar gente porque ya son la una y veintiocho de la mañana empezamos a trabajar dentro de diez horas así que 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 duerma bien mejor verdad vamos a llevarlo a que duerma bien eh es súper lento lo de la creación del virus mira cómo va el pobre y son cosas mío esté engordando se ve rarito el sacaría a dormir crack ahí está parece de ahí comemos sobras tirar comida en mal estado y luego pues desayunar huevo con tostada cuatro dólares huevos revueltos con bacon venga unos huevos revueltos con bacon ahí qué pasa ya ya este hombre hace dinero eh este hombre hace dinero ah y tenemos espérate que tenemos que completar la tarea del videojuego mierda una hora no no vamos a poder completar la tarea qué dices me faltan quince no veinticinco por ciento mira mira qué locura uy debí comerme una comida rápida o cojo el día de vacaciones mierda uff no vayas a quemar algo estoy pensándomelo eh ay empieza a darle cañazos al al sartén uff nivel 3 de la habilidad alcanzada has aprendido la receta de la tilapia frita en la sartén la galleta con trocito de chocolate y las tortitas además puede hablar de cocina con otros sims no me va a dar el tiempo gente voy a tener que llamar vamos a tomar la vacaciones prefiero ni ir si no estoy listo con la tarea cómo cómo se me cómo se nos fue el tiempo así vamos a llamar eh trabajo coger día de vacaciones vamos a ver si me dispone de 24 horas para pagar tu factura si no quieres sufrir un corte de agua si no quieres sufrir un corte de agua tranquilo tranquilo crack voy a pagar crack quieres llamar qué es esto ir al trabajo no mierda ok vamos al trabajo no hay de otra la compañía eléctrica del solar te ha cortado la luz de casa apaga la factura para que se retablezca el suministro no 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 faltes al trabajo venga pues se descontroló un poquito la cosa para sacarías o sea qué exagerados son eh con el tema de la factura informe de errores sacarías acaba de detectar una secuencia de software que está plagada de errores puede ponerse al lío e introducirlos todos en el informe o convencer a su motivado compañero de que se encargue no 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 introducir los errores en el informe venga tenso ya se puso tenso y más tenso se va a poner cuando la cuando se dé cuenta de que le cortaron la la luz aquí ok vamos a ver qué pasa qué pasa aquí chicos tan 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 ascenso a sacarías lo han ascendido a pica código uuuh menudo fenómenos sacarías es el mejor del equipo de control de calidad y su dedicación no queda sin recompensa su compañero le fastidia un poco haberse perdido la la diversión y la gloria pero se desahoga con un juguete canino que ha confundido con una pelea con una pelota anti estrés no sé en qué estoy leyendo aumento de rendimiento pequeño y nina está llamando venga es que muchas cosas pasando y claro ya podemos pagar la factura pagar factura 995 nos pagaron bastante déjame ver dónde se veía esto míralo ahí ahora ganará 9 más por hora wow sumando un total nada más nada menos que de 47 por hora también ha recibido la siguiente bonificación 506 y disco duro informático uuuh venga amigo mío vamos a ver eh estamos pero subiendo como la espuma eh vale ya tenemos aquí un montón tarea diaria programar sin empezar eso es lo que a mí me gusta hacer de todas maneras programar dar beso apasionado venga jaja anda contento el sacarías eh cuidado tira el vaso jajaja jajaja a ver que más wow eeeh déjame ver invitar a quedarse a dormir quédate a dormir voy a comprar también un una mesa más una mejor mesa yo creo verdad chicos espérate que esto está sucísimo eh abrillantar a la perfección comer huevos revueltos con bacon pero eso se ve que apesta estamos locos o que anda coqueto cuidado y déjame ver Nina seguramente va a estrenar la silla y la computadora o no también tenemos que comprar una televisión eh ponerla aquí dentro a donde va Nina a dormir no me digas que va a dormir ya por esta mujer se acuesta súper temprano son las 8 pfff y se caga se caga de la risa vale pues programar es la tarea que tenemos y cuando empezamos cuando volvemos a trabajar de vacaciones entonces si si usamos las vacaciones creo que si usamos el día de vacaciones que teníamos claro no se podía usar en ese mismo instante pero te lo dejan para el próximo día porque estaba muy tarde tiene que hacer antes tiene que ser antes este tipo está en esteroide ay mi madre que figura eh eh tiene que ser antes de que te llegue la hora de trabajar obviamente no puedes llamar ahí el al instante verdad cuando te toca entrar a trabajar que está haciendo porque necesitamos no 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 necesitamos que tú tu tarea es programar amigo mío venga vamos a programar de hecho en la rama de programar todo esto tiene que ver con programar programar sin empezar a ver si si seguir creando el virus es parte de programar a ver si aumenta algo verdad recién empezado todo lo que tenga que ver con o sea con esa rama de programar o sea con esa rama de programar cuenta aquí eso está genial porque estamos creando un virus y supongo que ya con la creación de ese virus eh podemos hacer dinerico y tenemos 503 ahí de dinero gente eso es bueno vamos a cambiar la mesa la mesa a mí nunca me gustó en algún momento escuchamos aquí el timbre o la puerta que la tocaron dime llamar invitar a entrar entra catrina catrina es super rara gente como como se para ahí en la puerta así como que qué es eso como que nos va a matar o algo a ver que que se vaya catrina verdad que se vaya cancelamos eso que se vaya porque ahora mismo queremos completar la tarea ok ya está a punto de crear su virus gente en unos cuantos segundos ahí está si no me equivoco se podrá vender supongo que sí 177 aprovechándose un de un espacio de búsqueda de buffer sin parchar firmado y con mucha circulación Zacarías ha sido capaz de infectar miles de sistemas heredados las máquinas zombie han sobrecargado las redes bancarias de todo el mundo dándole 177 qué pero qué basura de la vida es Zacarías gente qué desecho tóxico mira mira qué desecho tóxico es que hemos creado aquí un hombre que se la pasa en los foros trolleando jugando y creando virus para infectar miles de pcs en fin qué está preparando ahí eso lo hizo por su cuenta está preparando no sé qué es esto a ver preparar nachos con salsa a la una a la dos de la mañana bueno a la una de la mañana un nachito con salsa es muy propio eso eh muy bien qué qué vas a hacer qué qué pero qué hace qué o pues este hombre no alguien que me explique se prepara unos nachos con salsa lo deja ahí y va por unos cereales otra vez el pantallazo azul chicos iba a jugar un juego ahí antes de dormir pues supongo que toca dormir porque se dañó el pc otra vez este pc está dando muchos problemas eh mucho mucho problema igual estamos de vacaciones el próximo día así que genial eh podemos reparar el pc mira y yo me voy a dormir y nina se levanta lo malo es que nina no va a poder usar el pc porque está dañado lo dejamos dañadísimo eh lo bueno es que sin querer cogemos cogemos las vacaciones y podemos ponernos ya completamos la tarea ya tenemos todo lo que teníamos que tener eh en el área del trabajo diversión y programación está a tope oh no es en serio nina se va a extinguir jajaja es en serio se está quemando con todo esta mujer ay mi madre esta chica está en fuego esta chica está en fuego ¿que dices? extinguirla no no me creo que se estaba quemando con todo ella gente y se va a dar una ducha como si nada ha pasado mira ay mi madre loco y yo que estaba durmiendo ¿verdad? miren la energía todavía la energía todavía está a mitad pero no había visto que los sins se quemaran con todo loco ¿que dices? ay mi madre ay mi madre me asustó porque dije esta mujer se va a dormir se va a morir aquí mínimo se va a morir aquí pues vamos a reemplazarla de una no tenemos otra opción reemplazar y esto también tenemos que reemplazarlo no te jode eso loco no tenemos dinero para reemplazar esta estufa hay que poner algo contra incendio aquí ¿no? por suerte estamos de vacaciones vamos a comer algo gente uf o a crear un virus vamos a comer sobra por suerte tenemos sobra ay que locura tú yo no sabía que pero si ella no vive aquí aún yo no sabía que te podía quemar las cosas ¿eh? otra vez el fuego vamos a ver es que me da curiosidad espérate modo construir vamos a ver si tienen algo para la cocina aquí yo creo que mejor que la alarma vamos a comprar esto en cuanto podamos un panel de control de sistema anti incendios supongo que esto lo que hace es apagarlos rápidamente ¿verdad? en caso de... porque visto lo visto ni Nina ni Zacarias son muy expertos en cocina y terminan quemando las cosas usualmente así que no estaría de más comprar eso chicos uf y hablando de eso también otra duda en los sims había como que sistema de alarma en los sims los primeros sims que salieron de PC había alarma déjame ver alarma anti robo yo no sé si aquí se roba alarma de incendios alarma alerta roja dame ver si creo que nada más está eso ¿eh? esto ya es para alarma para despertar pero parece que aquí nos roban en los sims antiguos que yo recuerdo robaban un montón ¿eh? pero muchísimo pues venga esta anda en plan vacilona en plan vacilona anda Nina vacilando ahí sí sí me quemaste la estufa y la encimera me estás costando dinerito tú vacilona en fin yo creo que vamos a dormir o arreglamos vamos a arreglar el PC yo lo voy a reparar yo que contratar servicio ni contratar servicio quédate hablando sola Nina a eso viniste tú a dañarme se me daña el PC me queman la estufa la encimera que más casi se quema ella ahí mi madre ah pues mira la repara súper rápido si esa es su carrera no tiene sentido contratar servicio para que la arreglen de hecho la estufa la podría arreglar ¿no? podría intentar arreglarla él mismo sale cara la estufa cada vez que se quema ¿eh? es como comprar una nueva ¿qué está haciendo? otra vez me va a quemar las cosas eso coma sobra por eso en esta casa se come sobra para no tener que quemar la estufa muy bien pieza para mejora común genial pues mira juega juega un montón jugar un juego juega refugio está tenso claro porque tiene que jugar el hombre los frikis así somos si si no podemos jugar nos ponemos tenso súper tenso y lo bueno es que va a subir otro nivel en videojuegos eso está genial a ver si se le quita lo tenso ¿eh? ¿cuánto dura esto? le vendría bien a tu sim le vendría bien hacer algo divertido pues está haciendo algo divertido ahora lo único que le está costando subir ¿eh? ahí está seguro y ya creo ¿dónde va Nina? ¿y saben que no me había fijado? de que espérate de que esto vaciar bolsa necesitamos un cubo de basura por aquí afuera también ¿eh? pues Nina se fue y no me avisó ¿eh? vamos a déjame ver vamos a buscar aquí basura cubo de basura bla 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 este cubo de basura este es el que va afuera del que va afuera ¿verdad? cubo de basura con rueda quieres tirar mucha basura y andas mal de presupuesto este es el receptáculo perfecto para ti ok este es robusto yo creo que eso no este se ve bien este se ve bien así mismo espérate si pero es afuera ¿por qué no me deja afuera? ok ahora oh ya pues mira aquí en la esquinita las y todo es gastadera de dinero gente muy bien sigue divirtiéndote y ya luego vamos a hacer una limpieza ahí porque eso también incomoda é ese cubo de basura no se ha cambiado en mucho tiempo vale ahora sí podemos vaciar la bolsa afuera gente vamos a ver la animación está todo cansado el pobre está cansadísimo Y mira, está Wow, es que Un montón de cosas que hacer aquí dentro En la casa A ver, aquí no hay agua tirada Pero aquí, si notan Hay agua tirada aquí, chicos Luego el hambre, hay que comer Y fíjense eso, que lo que tenemos es 6 dólares Tomar unas comidas rápidas Cereales, ¿verdad? Y luego a dormir Venga, crack, yo sé que tienes sueño Pero come primero Vamos a reemplazar esto, ¿verdad? Boom, ya está reemplazado Y el dinero yéndose Así como llega el dinero, se va ¿Qué está haciendo, Katrina? Dime Está bien loca Esta es Elvira Lápida La conozco yo Como la palma de mi mano Y esto Vale, esto no hay que cambiarlo, ¿no? ¿Verdad que no? Esto no hay que hacer nada aquí Muy bien Se está dando una ducha Luego va a comer, ¿no? No Vamos a servir una cena Me da miedo Sinceramente que me da miedo Servir cena Dumpling de vegetales Tilapia empanada Vamos a comer una tilapia empanada Eso seguro se daña en segundo, ¿verdad? Pero tenemos tres de cocina No creo que No creo que vayamos a quemar la estufa Espero que no Veintidós dólares ahí Se fueron a A la basura Pero Ya se lo merece Este hombre Saca mucho dinero, ¿eh? Vamos a ver la animación A mí me encanta ver la animación De De los Sims Me encanta Es que hacen una payasada Solamente no vayas a quemar la estufa, bro Porque la acabamos de reemplazar Y no tenemos la alarma Eso va a ser lo próximo En cuanto tengamos 700 y algo Que es lo que cuesta Uy Uy, cuidado, ¿eh? Seguro el hombre Segurísimo Muy bien Se preparó unos dumplings ahí Llama a Katrina a comer Dar consejos Dame a ver Se puede decir que coja un plato A ver Servirse una ración Llamar a comer Ahí está Venga, Katrina Susu El primero se está comiendo su tilapia Pero llámala a comer Ahí está Se sirvió otra fue O son cosas mías Come, come, come Comer tilapia Venga Ahí Y no se sienta ¿Será porque hay un plato ahí? Ahí está oliendo A ver si huele bien eso Le duele la cabeza A Katrina ¿Qué te pasa? Ay, mi madre ¿Qué? ¿Te dio dolor de cabeza La comida? ¿Cómo? ¿No comió nada, gente? Ok Está tensa esta mujer Vino a darle un abrazo Supongo que por la tilapia Yo voy a dejar que hagan lo que les dé la gana Mira, él le está diciendo que compró un zafacón nuevo de basura Y ella Mira, debiste comprar mejor hamburguesa del McDonough ¿Vale? Falta una hora para ir a trabajar ya Prácticamente Usamos Después de comer Uso del baño Higiene ¿Cómo va la higiene? La higiene Está bien Igual Nos damos un Darse un baño Darse una ducha Una ducha Energizante Vamos a ver si me da tiempo A que se dé una ducha Si no Pues lavarse los dientes Gente Y ya está No, creo que no va a dar tiempo Porque este se toma su tiempo Entonces Sería lavarse las manos Y lavarse los dientes Ahí está ya Sin bañar Sin bañarse va el crack Porque falta media hora Para ir a trabajar Uf, es que se le ve el tiempo rápido Así se me ve el tiempo a mí En la vida real, chicos Sé que voy a empezar a trabajar A cierta hora Y luego Pues Haciendo esto y lo otro Así van pasando los minutos Mira Ya no me va a dar tiempo Apenita Para lavarme Las manos Y se va incómodo Por el tema este De lo De la decoración Vale Pues a trabajar No hay de otra Está mal Fíjate que la decoración Es tan mala Que Zacarías está más contento Fuera de su casa En el trabajo Está más contento Normal La diversión Le va bajando un poco Se va a poner tenso ¿Qué tal el rendimiento Del trabajo? Boom 423 Traemos A casa Chicos Y A ver Qué tarea tenemos Así empezando Programar Nuevamente Esa es la tarea Y Pues A divertirse Vamos a hacer Que se divierta Ahí Jugando Seguro Seguro que va a jugar El refugio Refugio Con modificaciones Ya Ok Pues no vamos a dormir Dejamos la programación Un 25% No creo que Vayamos A poder Completar La programación La tarea Diaria Esa tarea diaria Está muy complicadita Es casi Como para que no duermas Espérate Pendiente Ahí Es más Ya Que no duerma Toda la energía Y vamos a programar Venga Seguimos Programando Programar Modificar Juego Volver a modificar Refugio Seguir modificando Deportes Increíbles Espérate ¿Qué está haciendo? Oh Va a tomar agua Espérate ¿Cómo que Volver a modificar? A lo mejor Una vez Que lo modificas ¿Qué sabrán Los desarrolladores De juegos? Sacaría Puede hacer Este juego Infinitamente Más divertido Ya Pero dice Volver a modificar Eso no me gusta Eh ¿Qué está haciendo? Eh Vamos Entonces A seguir O sea A practicar Programación Y ya está O crear un virus Vamos a crear Virus Crear complemento Venga A vender un complemento Porque ¿En cuánto tiempo Tenemos que? En tres horas Se ve el tiempo Muy rápido Gente No vamos a poder Completar esto Ni de broma No way Jose De hecho De hecho tenemos Día de vacaciones Podríamos llamar ¿Eh? Dame a ver Cómo va El rendimiento Es que va En excelente Ya Yo creo que le dan Hoy le dan promoción A este hombre Anda todo el mundo Estresado En esta ciudad Cuidado Nina No te pongas A cocinar Ahí Gracias Comete un cereal O lo que sea Muy bien Pues yo creo que Si me da el tiempo Porque igual Las estadísticas No están tan malas Tampoco ¿Ok? Creo que si me da el tiempo Trabajamos dentro De tres horas Y la tarea está completa Casi Bueno Va a mitad Ya Si la vamos a completar Muy bien Vendió un complemento Por 46 Y estamos A 75% Vale Seguimos programando Espérate Programar Crear un complemento Aquí me la estoy jugando Pero quiero completar Ahí está Completada Vamos rápido ¿Qué le necesita? Vejiga Usar Lavarse la mano Y cepillarse los dientes A ver si le sube La higiene Bastante Muy bien A ver que tanto Le sube la higiene Chicos Yo creo que Lo de lavarse Los dientes No lo necesita Una ducha Eso sí Porque ya está inseguro Está en Tres horas Le va a durar esto Sin seguro Más dos Y a ver si me da el tiempo Y se come Un cereal O algo Nina no dejó nada Por aquí Dame ver Coger sobras No creo que le vaya A dar tiempo No creo que le vaya a dar tiempo O sí Sí, 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 sí Algo va a poder comer Mira cómo anda Este hombre anda segurísimo Anda contento ya chicos Esto es Otro ascenso Pero yo les dije Que este hombre Iba a subir Como la espuma Es que venía Súper preparado ya Rápido Que en lo que llega A la mesa Ya se le acaba todo El tiempo Ahí está Sí Vamos Vamos a tope Ahora Come Come nuevamente Es que se toma Su tiempo comiendo Y le da Para Le da tiempo Para otro bocado Que creo que sería El último De todas maneras Ahí está Cancela eso Y a trabajar Amigo mío Venga Ir aquí Let's go Faltar al trabajo No, 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 no O sea No queremos Faltar al trabajo Ey ¿Qué pasó? ¿Qué dices? Que le di No No Crack En serio Le di Sin querer A ver Ir al trabajo Venga Uf Casi faltó Trabajo Gente Sin querer Un cambio Un cambio de puesto Zacarías está picando código Como una superestrella Cuando de repente Lo transfieren a un puesto En el que no tiene Ni pizca de experiencia Lo comenta Y pide formación O se tira a la piscina Con el libro que le dieron A ver Yo digo que Que se tire ¿Verdad? Si lo pusieron ahí Que se tire Y que no No se queje Tirarse a la piscina Let's go Vamos a ver Centrado Uf Cuidado Está centradísimo Casi faltamos al trabajo Chicos Casi Casi Y Es viernes Es viernes Y tenemos sábado Y domingo Free Libre 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 Esto es ascenso Si o si Tómalo ahí Lo han ascendido A Haz de que Haz de que Un aplauso para Zacarías Por ir por todas Ir a por todas Y hacer el trabajo Si Tal vez necesite jornadas O semanas más largas Para ponerse al día Pero su jefa Elogia su iniciativa Aunque Eso si No le paga Ni una miseria Ahora extra Aumento de rendimiento Medio Haz de la ingeniería Espérate Nina siempre viene Cuando me dan un ascenso Déjame celebrar Nina Eh Esa carilla Soy yo Nina ¿Quieres que tengamos Una cita? Me invitó ella A la cita Gente El destello Solar Pues me invitó Ella a la cita ¿Qué quiere que le diga? Yo la Yo la iba a invitar Yo a la cita Pero me invitó Ella a la cita Así que Pues ni modo Que le diga Que no Gracias Vamos a aceptar Y llegando al trabajo Eh Cansadísimo Por suerte Tenemos la felicidad Del aumento Del ascenso Pero Wow El destello solar Una cita Gente Ok Y aquí ¿Qué se hace? ¿Dónde que estamos? ¿Y esta quién es? Ya casi es el cumpleaños De Zacarías Uy ¿Cuándo es el cumpleaños De Zacarías? No joda Vale Pues vamos ¿Qué es lo que? Hay que entrar aquí ¿No? ¿A dónde van estos? ¿Y esta escalera? Segundo piso A ver Espérate Que hay Se escucha como una música Eh Espérate Que no me dejó Ni leer Bien Ahora ganará 16 más por hora Sumando un total Nada más Nada menos Que de 63 por hora También ha recibido La siguiente bonificación 633 Reloj de pared El sentinela ¿Dónde está esas cosas Que me dan? Su próximo turno No es el sábado a las 9 Espérate ¿Cómo que es sábado a las 9 de la mañana? Oh valiendo madre Como me dieron el ascenso Trabaja los sábados Domingo y lunes no trabaja Pero uff Haz de la ingeniería Ese es el Eh Espérate Pero tú me invitaste Para acá Estamos en una cita Yo lo he dejado Que hagan lo que les dé la gana Gente Pero Parece que eso No es buena idea Dame a ver ¿Cuál es? ¿Dónde se ponía Segundo piso? Aquí Espérate Creo que aquí Ahí Dame a ver ¿Se le puede invitar A pasar aquí? Más opciones Acciones Vamos a ver ¿Y tal del grupo? ¿Te imaginas? Bueno Yo creo que A ver si me sigue Nos sentamos aquí Venga Sentarse en grupo Sentarse en grupo Venga Porque no No hemos quedado ahí afuera Este lugar Es como un bar ¿Y en cuántas horas Trabajamos? En 13 horas Ojo que no vamos a poder Hacer la tarea Yo creo que una Llamar para tomar Las vacaciones Sería lo suyo En esta ocasión ¿Verdad? Para eso están Los días de vacaciones Tenemos tres días De vacaciones Acumulados ¿Qué pasó? Espérate un momento Pero Nina Siéntate aquí ¿No? Y Parar de la silla Espérate Pero la cites Conmigo ¿Y qué hace Nina por allá Y luego ¿Qué hace Katrina aquí? ¿Qué es esto? Una trampa Cuidado con este hombre Que anda On fire Con ese Violín ¿Se fue Katrina? Son cosas mías Esta ¿Cómo se llama? Me gusta saber Los nombres de todo Juana Beiroa Mi madre Zacarías Flores Ha identificado Un nuevo tipo De pez presente En ciertos puntos De pesca De acuerdo Con Nina Caliente El Koi Vamos a pedir Un chin coctel Ahí para dos Cuesta 42 Esto hay que celebrar El ascenso Chicos ¿Y a dónde va Nina? Acabo de pedir Una bebida Y Nina Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¿Al fin Se sienta Al lado De Zacarías Gente? Con permiso Crack Sergio Bye Cuidado Que ando tenso Mira Oh What Oh Cuidado Cuidado Con la bartender Mira 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 quien anda Aquí El Homero Lápida Ok What ¿Y qué hacemos Hablando con Katrina? Si la de la cita Yo no sé Ni qué rollo Esta ¿Qué cita es esta? Esta cita No era lo que tenía Planeado Luego pido Una bebida Beber Me voy a beber La de este Me voy a beber La de Uy cuidado Que esta está Derramando ahí La bebida Me voy a beber La de este Wey Yo paso What? Ah Que se está Miando Espérate ¿Qué dice? Tiempo restante 12 minutos Para la Oh ok Hacer Haz click En este botón Para terminar Con el acontecimiento Social Antes de tiempo No 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 Está bien Cuidado Que se está Miando Se salvó El wey Ese Pero esta Fue la cita Más rara Que yo He Tenido Pues nada Habrá que despedirse No No vuelvas No vuelvas A llamarme ¿Qué? ¿Qué? ¿Alguien me explica Qué pasó aquí Gente Vale Pues Irnos a casa Porque Y este ¿En qué anda Gastando dinero? Vámonos a casa Esto fue Un desastre Total Chicos Eh Nina Nina Le dijo Que no Que no La vuelva A llamar Chicos Yo no sé Qué ha pasado Aquí No sé Qué sucedió La verdad Mire Le bajó Bastante Yo no No entendí Ni madres De qué sucedió En esta cita Yo Yo pedí Bebida En grupo Ella se sentó Por otro lado No sé Qué pasó Aquí Gente La verdad Es que No sé Qué sucedió Eh Vamos A jugar Como buen Freaky Y pues Es lo que hay No sé Qué sucedió Chicos Pues miren Después de esa salida Yo creo Que lo mejor Sé que lo había Dicho Pero lo voy Vamos a Llamar Coger día De vacaciones Porque no estamos Listo Miren Son la Una y veinti La una y media De la mañana ¿Verdad? Tenemos que trabajar En ocho horas Eh Muy bien Ya cogimos Ya cogimos el día Libre Teníamos que trabajar En ocho horas Y miren Cómo están Todas las estadísticas Con la salida Esa Con Nina Uff Se complicó Se complicó Bastante El asunto Eh Vamos a comer Todavía Las sobras Están buenas Vamos a comer Y Y a dormir Bien Porque Ni siquiera Completamos La tarea Tampoco Ni siquiera Completamos La tarea De programar Muy bien Chicos Pues Ya En el día De vacaciones De Zacarías Ya pudimos Uy Zacarías Ah Vale 504 Acaban de Pagarnos Por el día De vacaciones ¿Verdad? Que no fuimos a trabajar Pero igual Te pagan Eh Ya De hecho Nos toca Domingo Y lunes Libre Y Hemos Hecho La La tarea De programar Ya la tenemos Completada Tenemos Todo completado El nivel Cuatro De la habilidad De programación Lo tenemos Ahí completo El nivel Tres De habilidad De videojuegos También lo tenemos Completo Y Y claro El rendimiento Tendría que ir A trabajar Un día más Y luego Otro día más Para obtener Un ascenso Si completo Las tareas Supongo ¿Verdad? Eh Ahí está Zacarías Divirtiéndose Ya Tiene la diversión Al máximo Y nada Chicos Eh El tema De Nina Supongo que será Llamarla Y disculparnos No sé por qué Porque Esa cita Fue Bastante Bastante Extraña Una cita Súper rara Donde A lo mejor Yo No sé No tomé en cuenta Algunas cosas Pero yo le di a sentarse En grupo Pedí bebida La invité La invité a subir Hacia arriba Yo no sé Qué pasó Ahí La verdad Estuve Estuvo Súper raro Eso De hecho Me está llamando Eh De hecho Ya está terminando Esto ¿Quieres venir a mi fiesta De cumpleaños? ¿Cómo le voy a decir Que no? Mira Ya se me Eh Espérate 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 Es que quiero terminar El video Aquí Gente Pero ¿Qué hago? Sí Seleccionar Sims Para viajar Supongo Es que tenemos Que ir O sea Aceptar Supongo Que puedo guardar Aquí Ya en su fiesta De cumpleaños ¿Verdad? Seleccionar Acompañantes Obviamente No vamos a llevar Acompañantes Pero aquí Aquí lo vamos a dejar Chicos Escondite Del esplendor Uy Cuidado Que se cambió Vale Vamos a guardar Y en el próximo Capítulo Vamos a ver Qué sucede Con esta relación Supongo Que tiene arreglo Tampoco Si Si la arregamos No fue por mucho ¿Verdad? Porque ella Aún así Lo invitó A su fiesta De cumpleaños Así que Vamos a tratar De arreglar El asunto Vemos que De una Está triste El señor Zacarías Está triste Pero bueno Gracias por el apoyo Chicos No se olviden De dejar Esos comentarios Que tanto me gustan Esos likes Y nos vemos En el próximo Capítulo A ver qué sucede Yeah ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!